Estos son los cinco derechos que tienes como inmigrante en los Estados Unidos. Igualdad ante la ley. Todos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a igualdad y protección de sus libertades civiles, incluyendo un trato justo en los tribunales. Derecho a permanecer en silencio. Puedes negarte a responder preguntas sobre tu estatus migratorio o que puedan autoincriminarte hasta que tengas acceso a un abogado. Derecho a un abogado. Una vez que eres detenido por inmigración, tienes derecho a tener asesoramiento y representación legal, incluso a tener un intérprete si no hablas el inglés. Derecho a audiencia de deportación. Si te enfrentas a la deportación, tienes derecho a una audiencia justa con un juez de inmigración, la oportunidad de presentar tu caso y a ser representado por tu abogado. No discriminación y acceso a servicios públicos. No se te puede discriminar por tu estatus migratorio en servicios públicos como educación y atención médica. Y tienes derecho a acceder a ellos como residente o ciudadano sin importar tu origen. Para ampliar esta información, visita mundonao.com.